Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un smoothie refrescante. Los ingredientes son la pulpa de un maracuyá, la pulpa de dos mangos, una taza de leche, dos cucharadas de azúcar, hojas de hierbabuena, hielo al gusto. En el vaso de la licuadora ponemos el maracuyá, el mango, el azúcar, la hierbabuena y la leche. Y licuamos por dos minutos seguidos. Si quieres le agregas hielo, sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.